Continuamos leyendo el libro Joseph Beuys, en este caso una biografía escrita por Heiner Stackelhaus, biografía acerca de este artista, traducida por Joan Godocosta, publicada en Parsifal Ediciones en Barcelona, España, en el año 1990. Estamos leyendo el capítulo número 13, en este caso capítulo que corresponde a las instalaciones, es un capítulo dedicado específicamente a revisar esto que podemos entender como instalaciones, entre comillas, el autor aquí en esta biografía pone este título entre comillas, a esta palabra la pone entre comillas, y cuando la usa en el texto también por lo general la usa del mismo modo. Como veníamos diciendo, esta definición está dada en relación a una época, a una manera de definir el arte, a una forma que a finales de los años 80, de la década de 1980, todavía se definía de esta manera, la obra de Beuys, una obra muy difícil de poder encasillar, de poder enmarcar dentro de algunas categorías tradicionales para ese momento del arte moderno y postmoderno, no permitía tal vez algunas otras ampliaciones en la expresión de en torno a qué tipo de arte se trataba, hasta mucho después, ¿no? Pasaron algunos años, por lo menos una década, hasta que de la obra de Beuys, del obrar de Beuys, se pudo empezar a hablar con mayor complejidad en torno a no hablar solamente de obra plástica tradicional académica, es decir, escultura, pintura, dibujo, ni tampoco de la obra en torno a la postmodernidad, es decir, esto referido a las acciones, al accionismo, al arte de acción, o a las instalaciones, a los environments, inclusive a los happenings, aunque no era intención de Beuys, pero bueno, podemos hablar de algunos casos, ¿no? de participaciones en happenings con Fluxus o algún otro grupo, y también hablar, por supuesto, de la manera de hacer Fluxus, que era de por sí, ¿no? una categoría en sí misma. Mucho más allá de esto, no había cómo definir la obra de Beuys. Beuys, en algún momento, se definieron algunos ejes específicos, que dieron por resultado algún tipo de pieza, de objeto, de arte, en torno, por ejemplo, al arte conceptual, pero no fue tampoco por ese lado, por donde se fue definiendo, en general, la obra de Beuys. Beuys, sobre este último tiempo, en el que, bueno, luego de ese momento de barra, vida, muerte de Beuys, que fueron finales de los años 80, recordemos que esta biografía aparece un año después de la muerte de Beuys, y es también, digamos, es el momento en que, bueno, se está tratando de definir, tratando de poder darle alguna forma concreta a todo el obrar de Beuys, y es en ese momento cuando aparece más propicio hablar de lo que había sido el obrar de Beuys, de lo que había sido ese obrar relativo a su vida, a su biografía, de lo que había sido muy relativo también a las autoexperiencias, a sus experiencias en primera persona. Todo eso, bueno, fue fácilmente, de algún modo, definido como acciones, o en el arte de acción o como accionismos, y si no, en todo caso, como instalaciones, environments o similares, digamos, ¿no? Con environments nos referimos a la idea tradicional del environment dentro del arte norteamericano, pero también a algunos tipos de espacios activados diferentes, ¿no? Que Beuys activaba de manera muy compleja, hibridando, si me permiten la expresión, un montón de posibilidades, ¿no? Muchas posibilidades, numerosas posibilidades plásticas, en las que, bueno, estos espacios activados aparecían de manera muy compleja, ¿no? Vaya, vaya a volverlo a decir. Lo que venimos analizando específicamente en este capítulo, capítulo dedicado a las instalaciones, luego de haber analizado, ¿no? En el capítulo anterior, las acciones, es una serie de expresiones plásticas en relación al obrar de Beuys, que, bueno, en este sentido que les estoy comentando, digamos, en este sentido que estamos viendo, ¿no? Desde capítulos anteriores, esta intención del autor de hacer caber la obra de Beuys dentro de las categorías que a finales de los años 80 existían para cierto tipo de arte que, de alguna manera, podemos decir, se parecía entre sí y en eso se parecía a lo que Beuys hacía. En estos últimos dos capítulos, bueno, estamos viendo cómo el autor intenta hacer caber en esa facilidad, ¿no?, que podríamos decir un facilismo de la definición, intenta hacer caber todas estas cosas que son realmente muy difíciles de comprender en un solo grupo o, en todo caso, en dos grupos, ¿no?, en las acciones y en las instalaciones. Tanto el capítulo anterior de las acciones como este, dedicado a las instalaciones, nos muestra un sinfín de situaciones en las que todo esto está dado como un obrar general para el cual, bueno, algunas partes, ¿no?, algunas partes pueden definirse como acciones, pueden definirse dentro del acto de acción, dentro del accionismo, incluso, como también lo hemos dicho en el capítulo anterior y en el audio anterior, ¿no?, acerca de este capítulo, el capítulo número 13 de las acciones, incluso, bueno, se podría hablar hasta de performance, ¿no? No obstante, en ese momento todavía lo más fácil era meter todo dentro del accionismo, ¿no?, de las acciones, el arte de acción o de las instalaciones. El gran tema es justamente el que vamos viendo entre líneas, ¿no?, que casi nada de todo esto es realmente ni acciones ni instalaciones y creo que finalmente por eso el autor, seguramente, ¿no?, como siempre lo venimos diciendo también con la supervisión y la aprobación de Boyce, quien conocía la investigación, que llevó después a escribir esta biografía, ¿no?, la investigación de Steckershaus, seguramente que entre ambos definieron que esto estuviera así, entre comillas, porque justamente todavía no se encontraban definiciones, no se encontraban palabras, no se encontraban términos que realmente pudieran definir lo que Boyce había estado haciendo y que luego, bueno, se pudo entender desde otros parámetros, tal vez no literalmente, sino como bordes para poder comprender y para poder de alguna manera establecer significados y también poder describir un poco más claramente los significantes, ¿no? Me refiero a otras categorías, entre comillas, que aparecieron a finales de los años 80 y luego, ¿no?, como por ejemplo, arte relacional, arte con archivos, arte multimedia, arte y pedagogía, arte y territorio, bueno, un montón, digamos, una serie, ¿no?, de varias definiciones que fueron apareciendo para poder ir enmarcando ciertas prácticas de arte que nos permitieron, tal vez, reinterpretar con más herramientas disciplinalmente algunas de estos, de estos, algunos de estos obrares de Joseph Boyce, ¿no?, de estas experiencias de Boyce. Vamos a continuar, este es el segundo audio que hacemos de este capítulo, el capítulo dedicado a las instalaciones. Vamos a continuar leyendo, vamos a hacer tres audios, este es el segundo de tres audios. Hemos dividido este capítulo, como el capítulo anterior, también en tres partes para poder hacerlo con mayor amplitud, para poder ir contando un poco más, para poder ir ampliando un poco todo esto con el objetivo de que nos vayan quedando herramientas, que nos vayan resonando algunas cuestiones para poder comprender, en primer lugar, cómo continúa el libro, ¿no?, ya en el desenlace, en los últimos capítulos, que es lo que sigue, luego de este capítulo número 13, el de las instalaciones, un desenlace ya, ¿no?, donde el autor va a cerrar esta biografía, va a completar esta revisión acerca de la vida y la obra de Joseph Boyce, y especialmente, además, que todo esto nos sirva, nos resuene, nos vaya quedando en la pregunta, ¿no?, mínimamente para poder seguir interpretando los textos que vamos a continuar leyendo, textos que estamos leyendo desde la colección Biblioteca Fabio de Camosi, colección que tiene a su resguardo, a su cuidado, a su protección, la Fundación La Bomba de Miel, y que estamos, bueno, desde allí haciendo estas lecturas en torno a difundir el material, el acervo que ellos conservan, que nosotros conservamos, ¿no?, que La Bomba de Miel conserva. Bueno, vamos entonces a continuar leyendo, en todo caso, vamos a ir ampliando, como siempre digo, ¿no?, como vengo comentándoles en este proceso, en este proceder dentro de estas lecturas, vamos a ir ampliando de acuerdo a cómo vayamos necesitando en cada momento. Veníamos contando que, bueno, Boyce había hecho un par de estas instalaciones, ¿no?, que había estado trabajando con un tipo de instalaciones que se llamaban Font, y esas Font, ¿no?, que habían resultado desde algunas pequeñas intervenciones hasta algunos environments mucho más contundentes, ¿no?, de mayor tamaño y con mayor contundencia institucional, como por ejemplo, el Brazilian Fund, ¿no?, que habíamos contado, había estado contándonos el autor, ¿no?, que se había expuesto en la XV Bienal de San Pablo, en 1979, en Brasil, y que, bueno, se trataba, ¿no?, de estas especies de esculturas instaladas, de estos objetos instalados, de estas instalaciones específicas que se generaban alrededor de algunos elementos, de algunos elementos muy referidos, ¿no?, muy referibles a la obra de Boyce, como el fieltro, el cobre, las baterías, los distintos tipos, ¿no?, de combinaciones de todo eso, según el espacio y con algunos otros elementos. Entre ellos, bueno, también habíamos visto que, un poco después, ¿no?, en 1984, en el Ceiba Museo de Arte, en el Ceiba Museo de Arte de Tokio, había, bueno, participado, ¿no?, también Boyce, haciendo, dentro, digamos, de una exposición que había sido costeada, ¿no?, por la colección Ulbricht, había presentado un par de obras, un par de estos environments, llamados fonts, ¿no?, de pilas de fieltro y chapas de cobre. En esto, bueno, habíamos más o menos quedado, ¿no?, habíamos contado también de algunas otras situaciones en las que, dentro de esta idea de los fonts, ¿no?, de estas ideas, de estos montajes, podríamos decir, de estas experiencias de montajes, Boyce había estado mostrando también, ¿no?, en representación, en representación, digamos, ¿no?, uno de estos font a ciertas ideas críticas que él tenía respecto a la República Democrática Alemana, que, bueno, estaba, por supuesto, estaba regida, ¿no?, por el socialismo y que Boyce, en el año 84, era ya muy crítico, ¿no?, unos años antes de su muerte, estaba siendo ya muy crítico respecto a este tipo de cuestiones que pasaban, ¿no?, con la República Democrática Alemana, con el socialismo, estaba siendo muy crítico con el reparto igualitario de bienes y de servicios, incluso de alimento, y, bueno, vemos una exposición, ¿no?, donde, de manera colectiva, Boyce muestra, junto a otras personalidades del arte del momento, ¿no?, a otros artistas muy reconocidos, muestra un montaje, ¿no?, en estos fonds, llevados, digamos, a una crítica hacia adentro de la República Democrática Alemana, la RDA. Luego, ¿no?, también habíamos visto algunas cuestiones referidas a esto de las instalaciones en relación a cómo Boyce iba prescindiendo cada vez más de cierta escenificación de los materiales, ¿no?, y eso iba en una especie de escenificación general, ¿no?, o sea, cada material había adquirido ya su importancia protagónica, cada material tenía su posibilidad protagónica, y Boyce había empezado a generar con ellos un protagonismo de la escena donde aparecían, muy importante, ¿no?, empezaban ya no a tratarse de materiales, sino a la relación de los materiales a una especie de constante grupo, ¿no?, de elementos boicianos que, según cómo se establecían, daba distintos resultados, ¿no? Un poco también en paralelo podemos encontrar la obra de Andy Warhol que es importante siempre ir poniendo en paralelo, en este caso, para la lectura de esta biografía, como siempre decimos también, ¿no?, en relación específicamente a lo que el autor nos ha ido señalando y a la intención de nombrar a Joseph Boyce y a Andy Warhol dentro de esta biografía como los dos grandes representantes del arte postmoderno y dos representantes que, si bien actuaron de manera distinta y en apariencia de manera opuesta, estuvieron muy relacionados como una especie de espejo, ¿no?, un espejo en el que, bueno, mutuamente se reflejaban inversos, pero absolutamente por momentos idénticos o en esa identidad inversa posible, ¿no?, identidad inversa posible del espejo. Lo que es interesante, por ejemplo, rescatar en ese sentido en este caso es que Andy Warhol estaba ya realizando lo que llamó sus obras de retrospectiva que eran espacios de bastidor, vamos a llamarlo así, ¿no?, grandes telas que estaban serigrafiadas, pintadas y demás con sus grandes íconos, ¿no?, con los grandes íconos de su trabajo, de su obrar que eran los íconos con que se los reconocía ya internacionalmente y a los que iba armando, ¿no?, iba componiendo con esos íconos espacios de expresión plástica en grandes superficies de tela, en grandes superficies de bastidor y que llamaba las retrospectivas. Un poco la idea es la misma, ¿no?, la idea esta de Beuys de ir generando con los mismos materiales en una muy vasta cantidad de materiales y calidad de materiales, ir generando, ¿no?, según las combinaciones de estos materiales distintos resultados, ¿no? Creo que esa es la gran noción también que nos queda respecto a esta idea de las instalaciones que vamos viendo que en realidad un poco es esto, ¿no? Es una vez haber generado, ¿no?, y por supuesto, sin dejar de generar también, vale decir que estoy diciendo que mermó de alguna manera, ¿no?, la importancia y la significación de cada uno de los elementos, eso corre un poco por cuenta mía, ¿no?, en torno a decir que, bueno, que los elementos pasaron tal vez a un segundo lugar porque la escenificación misma, ¿no?, de toda la combinación de los elementos pasó en primer lugar esos elementos que además venían por lo general de la acción, ¿no?, que venían por lo general de ser producto de ciertas acciones que los habían dejado a mano de Beuys como elementos en torno a ser rastros de esas acciones, ¿no?, en torno a ser cierto tipo de lo que sobraba, de lo que quedó de esas acciones, ¿no? Estos elementos se reutilizan por lo general para este tipo de instalaciones, de environments, de estos espacios activados que buscan, ¿no?, con estos elementos que han sido previamente escenificados en sí mismos, o sea, Beuys ha ido haciendo distintos tipos de objetos en torno específicamente a la obra objetual, ¿no?, a la obra objeto, donde, bueno, los ha ido escenificando mismamente a cada uno por separado, ha ido dándonos, ¿no?, de a poco a cada uno por separado en el significado, en la función que cada elemento, ¿no?, de estos tiene y nos ha ido contando, bueno, también por qué los ha significado, los ha resignificado y de alguna manera también los ha reactivado, ¿no?, como una especie de también re-demade que lo dijimos en el capítulo anterior, ¿no? Cierto tipo de objetos o cierto tipo de materiales industriales, la gran mayoría no necesariamente cercanos a la plástica tradicional, no son materiales usados en la plástica tradicional, por lo menos no en la plástica tradicional académica de esos años, ¿no?, de los años 60, los 70, los 80, y que, bueno, Boyce va tomando, ¿no?, como elementos, los va significando, los va re-significando, los va reactivando conceptualmente y luego los empieza a usar escenificándolos, ¿no?, en esta especie de espacios activados que eran estos, entre comillas, environments, instalaciones o como, bueno, podamos llamarlos, ¿no? Vamos a continuar, entonces, leyendo a partir de esta noción lo que nos está contando aquí el autor de esta biografía, vamos a retomar desde el último, el penúltimo párrafo que leímos en el audio anterior, en la primera parte de los audios referidos a este capítulo de las instalaciones, vamos a retomar desde ahí y dice lo siguiente. Precisamente en las instalaciones, instalaciones siempre entre comillas, demuestra Boyce, prescindiendo una vez de los contenidos generalmente oscuros, su creciente maestría en la escenificación. Durante la exposición colectiva Art into Society, Society into Art, en octubre de 1974, en el londinense Institute of Contemporary Arts, o sea, en el Instituto de Arte Contemporáneo, Boyce discutía principalmente con el público, ¿no? Esa consistía, la acción en esto. Le interesaba hacer visibles las fuerzas directrices de una sociedad nueva. Esto decía Boyce, ¿no? Por esto, como solía hacer en muchas ocasiones, escribía conceptos y diagramas en pizarras que cuando ya no quería seguirlas utilizando, las arrojaba, las tiraba al suelo, ¿no? Las sacaba, por lo general, una especie de caballete, ¿no? Donde estaban, las sacaba, las tiraba al suelo y ponía otra en limpio y seguía escribiendo ahí, ¿no? Escribiendo, dibujando, diagramando, etc. De esta manera, continúa diciendo el texto, se originó el environment llamado Richstrafte, de 1974, que se llama, que la traducción sería aproximadamente Fuerzas Directrices, 1974. Y que, por ejemplo, en el año 1975, instaló en la galería René Bloch de Nueva York y al año siguiente fue adquirido, ¿no? Este, esta obra, la de Fuerzas, este, en Byron, digamos, Fuerzas Directrices, 1974, fue adquirida por la Galería Nacional de Berlín que compró un total de 100 pizarras con diagramas y conceptos, más tres caballetes, una fotoprojección y un bastón de viaje. Boyce continuó diciendo el texto, Exhibió constantemente, en otros contextos, elementos de su obra muy ramificada y, véase sus intenciones, sin embargo, completa en sí misma. Esto un poco, ¿no?, de lo que hablamos. Siempre aparecía esta especie, esta idea, ¿no?, de obra en la que aparecen parte de los elementos boicianos pero nunca aparecen todos y, no obstante, siempre se refiere a lo mismo. Es como un mismo discurso que se va mostrando de distintas maneras según esta combinación de elementos, elementos esenciales de la obra en Boyce que vienen, insisto, ¿no?, vienen de ser rescatados de acciones por lo general, vienen de ser resignificados a partir de la acción y que estos elementos, bueno, se van combinando de distintas maneras y que dan una especie de estilo, vamos a decirlo así, si me lo permiten, de estilo Boyce o de una marca, ¿no?, Boyce que, bueno, se va exponiendo en distintos lugares con estos elementos, ¿no?, que es una batería, digamos, de unos 20 elementos aproximadamente, 10 que son netamente protagónicos y otros 10 que son, que aportan, digamos, ¿no?, a completar, a darle forma a esos protagonismos, unos coprotagónicos accesorios, ¿no? En este caso, bueno, lo que se puede ver es que en ese momento Boyce ya, que era un artista internacional muy reconocido y que estaba exponiendo en el mundo internacional del arte que, como sabemos, estaba definido de manera absoluta y concreta, ¿no?, por lo menos hasta finales de los años 70 en el arte de Europa, ¿no?, de las principales capitales europeas y en el arte neoyorquino, ¿no?, principal capital del arte, de la cultura en Estados Unidos. Y también, a su vez, Boyce estaba ya exponiendo en otros lugares, ¿no?, estaba exponiendo en otros lugares de lo que se entendía como Oriente que era para el arte, ¿no?, una especie de zona todavía no muy clara que estaba dada por la emergencia, digamos, por un Tokio emergiendo al arte internacional y por algunos otros lugares, ¿no?, que estaban también emergiendo al arte internacional, aunque venía ya siendo parte, pero con muy, digamos, yo diría que con muy poca incidencia, como podía ser el caso de la Bienal de San Pablo, en Brasil. Boyce estaba empezando a exponer en todos estos otros lugares, además de estar exponiendo desde hacía mucho tiempo ya, de manera constante, en ese arte internacional de las principales capitales europeas y Nueva York, ¿no?, como principal centro de arte norteamericano. En ese sentido, bueno, Boyce empieza a ser una marca que todos quieren, todos quieren exponer la obra de Boyce y la obra de Boyce termina definiéndose en tal sentido como una serie, un catálogo de elementos que se pueden montar, se pueden armar como instalación, se pueden armar como estos espacios específicos activados en cada sitio, en cada museo, en cada ámbito donde se quiera exponer la obra de Boyce y muchas veces no necesariamente incluso estando Boyce, ¿no? Es, empieza a ser también en algunos casos una obra que funciona a través de indicaciones, ¿no? Una obra que funciona a través de directrices, de una especie de recetario, podríamos decir, ¿no? No era ni siquiera, no podemos hablar aquí de una obra por instrucción todavía, más, creo yo, de una obra de recetario aún, ¿no? Que es muy distinto. La obra de recetario había sido también muy, muy, este, muy afín al arte de los años 70, en otros autores, ¿no? Que habían, bueno, ido trabajando esto, específicamente, además, en torno a la noción del arte minimal. Y luego, ¿no? Se había dado también en algunos, en algunos aspectos de, por ejemplo, el land art, ¿no? El arte de la tierra o el arte de intervención en el espacio natural, ¿no? En el espacio de la naturaleza. Y, bueno, esto después de vino, ¿no? A partir de los años 80, en lo que, bueno, hoy todavía conocemos como arte de instrucción o a partir de instrucciones, ¿no? Que son montajes de piezas que, por lo general, son, se generan a través de objetos genéricos que se pueden conseguir de distintas formas, pero muy similares, casi idénticos en cualquier lugar del mundo y que se utilizan, ¿no? Bajo una instrucción que permite acomodarlos, montarlos y disponerlos siempre aproximadamente como la misma obra, ¿no? Es decir, la obra por instrucción, la diferencia que tiene con esta obra de recetario es que la obra por instrucción por lo general termina siendo siempre la misma pieza, ¿no? Con casi siempre los mismos elementos se construye con variable más variable menos la misma pieza, ¿no? A partir de la instrucción. Esta obra de recetario es una obra en la que las piezas son las mismas pero se combinan de distintas maneras para dar distintos resultados. Es decir, con las mismas piezas nunca se obtiene la misma obra, ¿no? Aunque esa obra final, esa environment o instalación final, por ejemplo, en este caso se llame incluso se ven los mismos nombres como en esta situación en esta serie de los font, ¿no? Estas obras llamadas font que, bueno, creo que son las primeras en voice en funcionar casi como esta noción de recetario, ¿no? Igualmente en voice es híbrido también, ¿no? Es híbrido porque bueno, la obra de recetario también implicaba que el artista no estuviera, ¿no? Que el montaje lo hiciera otro. Tal vez incluso como sucede en la gran parte o en gran parte de la obra referida a obra por instrucción. Y voice en algunos casos estaba él presente y era él el que se encargaba de esto o si se montaba, ¿no? En algunos casos no, voice no llegaba a la inauguración o al tiempo en que duraba la muestra pero sí llegaba después a poder acceder, digamos, a quienes compraban esas piezas y entonces él terminaba acomodando, reordenando, reorganizando todas estas environments, estas instalaciones, por lo tanto siempre esto que era la obra de recetario, digamos, terminaba siendo, ¿no? Esta obra de receta terminaba siendo una obra también nueva, distinta, ¿no? Hecha a partir de la intervención específica del artista y terminaba siendo otra obra, ¿no? Si se quiere. Bueno, muy complejo todo, todo muy complejo para hablar en términos de instalación, ¿no? Tal vez no sería complejo si habláramos de otro tipo de categoría en arte, pero en este caso el autor está hablando de instalaciones, entre comillas, de environments, entre comillas, de estos espacios activados, de estos espacios a través de materiales característicos de voice que se que se montan en el espacio, ¿no? Se genera un montaje a partir de una idea conceptual, ¿no? Con una dirección que busca la noción obra y que, bueno, se genera en términos, ¿no? De sentido como arte en relación a estas definiciones, por ejemplo, instalación, environment, etc. Continuemos leyendo, retomo, decía entonces el autor, perdón, esta biografía, voice exhibió constantemente en otros contextos elementos de su obra muy ramificada y véanse sus intenciones, sin embargo, completa cada pieza en sí misma. El resultado de tales transformaciones debe, perdón, el resultado de tales transformaciones sí, perdón, debe establecerse predominantemente en el terreno de lo misterioso, oscuro, existencial, del dolor y la muerte. Estos son los ejes conceptuales, ¿no? Con los que se armaban estas obras de reorganización de elementos boicianos en distintos lugares, ¿no? De elementos boicianos esenciales. Esos elementos, ¿no? Vienen el fieltro, por ejemplo, ¿no? el cobre, el cobre, todo este tipo de elementos, por ejemplo, de las phones, ¿no? Las baterías, los transitores, los transistores, las videograbadoras, bueno, todo este tipo de elementos viene de haber sido los teléfonos, ¿no? Viene de haber sido visto en cada caso, ¿no? La grasa, los trozos de madera usados, encontrados, ¿no? A modo de ready-made, etcétera. Bueno, todo esto viene siendo refuncionalizado constantemente por Boeck, resignificado en tal sentido en términos de arte y esas resignificaciones, ¿no? Están siempre referidas a estos temas, ¿no? A estos temas del misterio, de lo oscuro, lo existencial, el dolor y la muerte. Entiéndase también en términos, ¿no? De este misterio, ¿no? De la palabra, de este concepto misterio, que está también referido, ¿no? Al cristianismo, ¿no? Seabois también carga esos elementos de esa energía, ¿no? Referida al misterio desde de una cultura muy definida en el cristianismo, ¿no? Continúa diciendo el texto, Boeck es un moralista, induce al espectador o al oyente a concentrarse en sus propias fuerzas, capacidades, esperanzas. Su comprensión antropológica del mundo arranca siempre del hombre con ser creador que ha de ser puesto en condiciones de configurar su propio futuro. por esto erige contraimágenes del ser humano, por esto habla de la necesidad de ampliar finalmente el concepto del arte para que se haga realidad la plástica social. Los cuadros concretos de Joseph Boeck, ¿no? Estas obras concretas, estas piezas concretas, ¿no? Estos cuadros en términos de escenas concretas, ¿no? Que son las instalaciones, son a menudo de una profundidad muy misteriosa y de un hechizo con frecuencia deprimente, dice el autor. Esto cabe afirmarlo en particular en sus últimas instalaciones. Es como si esa persona, ¿no? Que era Bois, cada vez más estuviese marcada por la noción de enfermedad y que hubiera ido presintiendo desde mucho tiempo atrás su propio fallecimiento. empieza con Feurstate que en 1974 se exhibe en el primer así se llama la obra, ¿no? Feurstate, lo leo como está escrito, con doble T al final, se exhibe en primer lugar en la Galería Ronald Feldman de Nueva York y algo más tarde, un tiempo después, por razones de espacio en orden cambiado en el Museo de Arte de Basilea, ¿no? O sea, ahí vemos, ¿no? Esto, esto, la misma, entre comillas, la misma obra que se mueve, ¿no? de espacio y entonces cambia el orden de los factores y por supuesto cambia el sentido final, ¿no? Si bien sigue siendo la misma obra de Beuys, no sigue siendo la misma obra de Beuys, ¿verdad? O sea, es ese juego que empieza a ser y vuelvo, ¿no? con esto insisto, esto está pasando desde los años 70 al nivel del arte internacional por el movimiento que empieza a tener el arte, ¿no? Porque el arte internacional empieza con un proceso de globalización, empieza con un proceso en el que las principales capitales del mundo con sus principales museos empiezan a funcionar en una especie de red, una red de museo de las principales capitales del mundo donde se empieza a mostrar artistas que van pasando de un museo a otro, de una capital del mundo a otra, ¿no? Siempre hablamos del mundo del arte, por supuesto. En este caso, eso, ¿no? es posible a primera medida y de una forma muy clara, ¿no? Esto lo posibilita y lo genera tal vez por lo menos a primera, en una primera mirada posible, ¿no? En una primera mirada tal vez lo posibilita el arte conceptual, ¿no? Un arte basado en ideas, un arte basado en la representación de ideas a través de elementos que, bueno, pueden ser fácilmente transportados o fácilmente conseguidos en otros lugares del mundo que es su lugar de exposición original, ¿no? Todo esto dicho entre muchas comillas porque esto no es tan simple, pero bueno, podemos más o menos entender que el arte conceptual e incluso algunas piezas, ¿no? De reproducción del arte minimal podían darse muy sencillamente a la exposición en distintos lugares del mundo incluso de manera simultánea, ¿no? Se podían reproducir con los mismos materiales en distintos talleres de distintos lugares del mundo, ¿no? De manera industrial o pseudo-industrial se podrían producir y mostrarse las mismas obras, ¿no? En distintos lugares del mundo en el mismo momento. Esto más o menos, ¿no? Porque vuelvo a decir, lo decimos entre comillas, esto es una generalidad muy grosera, pero bueno, que no sirve para entender cierta estructura, ¿no? De esta obra de Boyce en este momento, de lo que el autor nos está contando, de esto también, de por qué va en este sentido esta determinación de instalaciones. esta definición así, ¿no? Este raconto grosero, digamos, de cómo el arte mínima y el arte conceptual era sencillo de exponer en las distintas capitales de esta red que se había armado, ¿no? De instituciones en el mundo del arte, en el mundo internacional del arte que querían exponer todas finalmente lo mismo a los mismos artistas, ¿no? Y que iban como rotando, empezaban una gira en la que pasaban por todos estos museos, todas estas instituciones importantes, la obra empezaba a necesitar también de esa calidad, ¿no? De móvil, de posible de viajar, de posible de rearmar, de reorganizar y demás con bajo costo, con posibilidades de bajo peso, con posibilidades de viajar comprimidas en un espacio pequeño, etcétera, ¿no? Todo esto en vista de lo que después fue el arte internacional a partir de finales de los años 80, ¿no? Lo que se entiende ya como arte contemporáneo y que, bueno, tiene esta característica, ¿no? Un arte global, un arte que tanto conceptual incluso como poéticamente en términos de lenguaje, en términos de materiales, en términos de su mantenimiento, de su forma de embalaje, de su forma de distribución, ¿no? De viajar de un lugar a otro. Todo se hacía, se hizo muy sencillo, se hizo muy genérico y se conformó, digamos, un modo del arte que devenía también de esta práctica, ¿no? De esta práctica específica del artista viajero, de la obra viajera que, bueno, se exponía constantemente en distintos lugares del mundo y que, por lo general, debía exponerse del mismo modo y ser la misma obra, ¿no? Boyce está trabajando ya con esto, pero todavía en un momento previo, ¿no? Cuando esto empieza entre el arte conceptual, el minimal y demás, ¿no? Empieza en los años 70 a hacerse, ¿no? Una mecánica en la producción de la obra en torno a la noción de exposición de la obra, ¿no? La idea de exposición de obra al empezar a darse en estas posibilidades para los artistas internacionales de exponer distintas capitales del mundo internacional del arte, empieza esa exposición a generar una tensión en la producción, ¿no? O sea, se empieza a producir pensando en cómo se va a hacer para mover la obra después por las distintas capitales del mundo, los distintos espacios de exposición del mundo del arte, ¿no? Esto, bueno, como vemos, incluía a las ciudades europeas, a Nueva York, por lo tanto, había que cruzar un océano, digamos, y también incluía a Tokio, ¿no? Que ya empezaba a estar dentro de esta nómina, ¿no? Ya empezaban a ir como parte de estos movimientos, las obras a ser expuestas en esa ciudad y también en San Pablo, ¿no? En San Pablo, en Brasil, donde también empezaba a ser importante exponer estas obras, ¿no? Entonces, bueno, los artistas empezaban a pensar a la hora de producir cómo hacer una obra que pudiera ser movible, que pudiera viajar, que pudiera ser desarmada, embalada, transportada y vuelta a armar en cada lugar sin perder las características esenciales y sin perder lo que, por lo cual, estaban siendo invitados a mostrar en esos lugares que era, por lo general, una imagen concreta que devenía de esas obras. O sea, lo que se compraba era la imagen de esa obra, lo que se buscaba era mostrar eso que se había visto en una revista, en un libro, en un catálogo, en una publicación, incluso en la televisión o en algún material fílmico, en algún material audiovisual que se había visto, había sido expuesto en Nueva York, había sido expuesto en Berlín, había sido expuesto en París y que, bueno, en ese sentido, todos los demás lugares querían eso mismo, querían esa misma exposición. Esto a veces se podía, a veces no, y esta problemática empieza, insisto, con esta idea de globalidad que se desarrolla con la globalización mundial, digamos, la actualización general de la cultura del mundo, que se desarrolla a partir de los años 90 con el neoliberalismo y demás, esto comienza, para el arte, en los años 70. O sea, en los años 70 podemos decir entre post y ahí todavía en algunas ciudades, pero en el caso neoyorquino podemos hablar ya de post-conceptualismo, post-minimalismo inmediato, todavía incluso ocurriendo, esto es lo que empieza a suceder, empieza a suceder que la obra va a ser viajera, la obra necesita tener una cierta plástica posible, de ser rearmada a partir de haber sido puesta en un lugar, haber sido embalada, enviada, recibida, abierta ese embalaje y rearmar esa obra. E-Boys es muy inteligente al respecto, trabaja con alimentos que son, bueno, muy claros en torno a esta disposición. Este movimiento en Boys empieza a generar también el movimiento del coleccionismo internacional, o sea, los coleccionistas internacionales empiezan a comprar su obra, tanto coleccionismo privado como coleccionismos de Estado, ¿no? Los países, los museos de cada país estatales empiezan a comprar la obra de Boys, quieren tener una obra de Boys, quieren tener algún tipo de environment, de montaje, de instalación de Boys, que por lo general, si tienen la posibilidad, se arma, ¿no? como un rastro, una huella de alguna acción que Boys hace en el mismo museo y que eso que queda es lo que se compra y es lo que se guarda y se atesora, ¿no? como parte de una colección. Aquí, entonces, esto, ¿no?, que pasa en 1974 es importante en relación a todo esto, ¿no? Vuelvo a leer para que podamos continuar ya con esta noción entendiendo lo siguiente, lo que dice el autor a partir de aquí. Dice, empieza, retomo aquí lo que había leído, empieza con Feustate, así el nombre de la obra, ¿no?, que en 1974 se exhibe en primer lugar en la galería Ronald Fittman de Nueva York y algo más tarde, por razones de espacio, en orden cambiado en el Museo de Arte de Basilea, museo que adquiere esta obra en el año 77. La obra consiste en un carro de juguete de niño cargado con dos barras de cobre y una lanza que yace en el suelo. Esta lanza también es de cobre y está al lado de un bastón de cobre también que parece en apariencia parece de cobre porque está en realidad envuelto en fieltro y todo esto a su vez se acompaña con barras de cobre que están apoyadas a la pared. Esta sería la descripción de este montaje, ¿no? Vemos los elementos típicos de Boyce tanto en materiales como en formas, ¿no? Esto del carrito, bueno, es algo en Boyce muy también significativo, ¿no? A veces es un automóvil, a veces es un trineo, a veces es un carrito de juguete, a veces es un carrito tipo de llevar algún elemento como una batería o digamos, pero siempre está este elemento como transportador, ¿no? Este elemento que Boyce ha ido significando también de distintas maneras en torno, ¿no? A estos ejes conceptuales que nos ha nombrado el autor, ¿no? Esto del misterio, lo oscuro, lo existencial, el dolor y la muerte, ¿no? Entre otros, por supuesto, y que, bueno, también es parte, ¿no? De este catálogo de elementos de Boyce. Creo que el carrito es un objeto de los que son secundarios complementarios para hacer relucir los elementos protagonistas y en este caso me parece que también es así, ¿no? Funciona así en esta obra. Continúa diciendo el autor. Además, entre otras cosas, en este mismo montaje penden del techo tres pizarras con los típicos diagramas y frases de Boyce y apartándose de la instalación originaria se encuentran a partir de 1978 un montón de copias de aquel traje de fieltro cortado según un traje de Boyce y que en 1970 se publicó como múltiple en una edición de 100 ejemplares en la edición René Bloch en Berlín con el que su creador aspiraba a una ampliación de sus plásticas de fieltro desde el punto de vista de la plástica térmica. Bueno, esto de la plástica térmica no lo ha explicado claramente el autor anteriormente, ¿no? Pero tiene que ver con esta noción de Boyce de generar indumentaria, digamos, ¿no? Boyce trabajó mucho con eso también lo que más se reconoce de ese trabajo son estos trajes de fieltro, ¿no? Trajes de fieltro que, bueno, aquí el autor dice, ¿no? En esta, nombra esta edición de 100 ejemplares, pero se considera que hay más de 2.000 trajes de fieltro en la actualidad, ¿no? Hechos de distintas maneras siguiendo ahí sí una instrucción, ¿no? del múltiple que inició Boyce. Estos trajes de fieltro se pueden encontrar en distintas colecciones con distintos tipos de marca, ¿no? Algunos están firmados por Boyce, otros son parte de un grupo firmado por Boyce, otros son parte de de la escuela de Boyce que realizó, ¿no? Bajo su autorización copias de estos trajes, bueno, hay distintos, si ustedes me lo permiten, tipos de autoría, ¿no? de estos trajes, no sería el caso en Boyce porque eso no es lo importante, no es lo importante para Boyce, pero sí es importante, ¿no? para el mercado y el mundo del arte. Hay distintos valores de estos trajes, ¿no? que están, según el caso, bueno, expuestos en distintos lugares también, casi en todos los museos del mundo, uno puede encontrarse tarde o temprano con un, del mundo del arte, ¿no? del mundo del arte actual y diría yo que en las colecciones expuestas, ¿no? de colecciones privadas, colecciones públicas del arte en este mundo del arte actual, uno puede recorrer el mundo y encontrarse casi siempre en algunas, en casi todas, perdón, de estas colecciones, de estos museos y demás con uno de estos trajes de fieltro de Boyce. No significa que todos son esta primera edición, ¿no? La primera edición, además, está dada porque el fieltro es un poco más oscuro, es un fieltro que después, bueno, no se sabe claramente, pero en apariencia Boyce no quiso revelar una cierta fórmula con la cual logró ese color un poquito más oscuro, ¿no? Y, bueno, son los que se dicen, son los originales, ¿no? Los primeros hechos realmente con esta autorización, digamos, bajo la, la, este, bueno, hechos por Boyce y su equipo, ¿no? Bueno, eso queda, digamos, ahí también flotando para después poder seguir hablando respecto a esto que va a contar el autor aquí en la biografía. Pero lo interesante es, este, plantear también, ¿no? Que dentro de los elementos que encontramos de Boyce están también estos trajes, ¿no? Estos trajes de fieltro que incluso están en el Block Boyce, por ejemplo, ¿no? Donde también hay uno de estos trajes de fieltro en torno a esta idea de la plástica térmica, ¿no? De poder llevar adelante una confección de cierto tipo de piel térmica, de cierto tipo de piel sanadora, ¿no? Curativa, como era la del fieltro y, bueno, en algunos casos Boyce expone, ¿no? Algunas ideas respecto a poder untar este fieltro con miel o con grasa y a eso, ¿no? usarlo como indumentaria, digamos, bueno, una especie de extremismo, ¿no? En la idea que luego, bueno, que después, luego, ¿no? Que después, años después, retoman algunos artistas y trabajan con eso, ¿no? Sobre todo artistas de la performance concretamente. Seguidores de Boyce, ¿no? Seguidoras de Boyce. Entonces, esto, ¿no? Es lo que también conforma esto que se llama Feurstate, insisto, lo leo como está escrito, Feurstate, que es toda esta conjunción de objetos, ¿no? Característico de Boyce, donde tenemos el carrito, los, el bastón, las barras de cobre, el fieltro, usado de distintas maneras, el traje de fieltro y, con el traje de fieltro, además, también en este caso, en esto que nos ha contado aquí en el último párrafo el autor, las pizarras, ¿no? Las pizarras, otro elemento también de Boyce que hace a ese catálogo de elementos con lo que se iba armando, ¿no? Esta obra de Boyce en cada lugar del mundo y que, bueno, también uno puede ir encontrando hoy en la actualidad en distintos museos del mundo, ¿no? Se encuentran, bueno, pizarras, se encuentran elementos de todo esto como sueltos, ¿no? No se encuentran excepto en algunas colecciones, no pocas, ¿no? Pero, digamos, en algunas colecciones se encuentran algunas piezas completas, entre comillas, ¿no? Completas y, vuelvo a decir, completadas después por Boyce, ¿no? Esto que les contaba, que les comentaba, que Boyce tal vez en el momento en que se expone la obra, en este caso fue una obra que se había expuesto en Nueva York, luego pasa a Basilea y por cuestiones de espacio se expone de otra manera, a esto cuando el museo lo compra, ¿no? Y luego sucede algo que ahora nos va a contar el autor, Boyce a esto lo modifica agregándole unas piezas más, ¿no? Y dando, entre comillas, por cerrado, ¿no? O sea, el proyecto dando, entre comillas, por cerrado el bloque que esa colección compró, ¿no? de esta instalación expuesta en el Museo de Arte de Basilea. Esto es importante porque ya lo habíamos visto también en el blog Boyce, ¿no? Que también Boyce le vende, ¿no? Este bloque de toda esta exposición individual que él había hecho, ¿no? A un coleccionista y este coleccionista lo expone, ¿no? Pero cuando lo expone Boyce lo ordena, lo reordena, ¿no? En otras salas a las originales, o sea, él lo expone en un lugar, el coleccionista lo compra y a todo eso lo llevan a otras salas, ahí se reorganiza, es Boyce el que reorganiza todas estas piezas y agrega unas piezas más, ¿no? Agrega en ese momento y agrega después de que Boyce ya no está, digamos, luego de la muerte de Boyce, el mismo museo agrega algunas piezas, ¿no? Que originalmente no estuvieron en ese bloque ni tampoco en la la reorganización que hizo Boyce para el museo, ¿no? Donde queda finalmente este bloque Boyce, ¿no? Obviamente que esto, Boyce, insisto, no solamente que lo promovía sino que diría yo que lo fomentaba, o sea, para él la noción de plástica tenía que ver con esto, ¿no? La noción de plástica en torno al arte ampliado tenía que ver con esto y específicamente en relación a lo institucional del arte, ¿no? Donde Boyce quiere que esto esté vivo, que se esté moviendo, que esté generando cuestiones que estén hacia adentro de la obra moviéndola, ¿no? que se mantenga viva en la acción propia de la definición obra. Vamos a ver esto en lo próximo que nos cuente el autor. Dice, continúa diciendo, ¿no? Las copias del traje de fieltro proceden de 60 ciudadanos, estas copias, ¿no? Estas 100 copias y estos ejemplares que, bueno, quedan aquí, ¿no? en esta instalación que se encuentra aquí que compran en Basilea, ¿no? Quedan entonces algunas copias de este traje, ¿no? Que dice, las copias del traje de fieltro proceden de 60 ciudadanos de Basilea que en 1978, es decir, la muestra se expone, ¿no? en el año 70 y... a ver, vamos a volver a leer algo más. Bueno, más tarde, aproximadamente en el año 76 se expone en el Museo de Basilea que la adquiere en el año 77, en el 76 y 77 se expone en el Museo de Basilea esta muestra que se había expuesto primero en la galería Ronald Feldman en Nueva York que se llama la obra, ¿no? se llama Feustate y a esto que se compra en el año 1977 Beuys la va a reorganizar en el año 78, ¿no? donde va a agregar estos trajes ¿no? de fieltro que aquí nos cuenta el autor provienen, proceden de el uso que hicieron estos trajes 60 ciudadanos de Basilea en ese mismo año en el año 1978 vestidos dice con el fieltro boiciano y cubierto el rostro con máscaras de animales continúa diciendo el autor dice aprovecharon el desfile de carnaval estas personas estos 60 ciudadanos para protestar contra la compra de la instalación Feustate de Beuys para el museo de arte de dicha ciudad valorada en 300.000 francos suizos ¿no? un montón de dinero digamos mucho dinero estos ciudadanos se sentían engañados estaban irritados y repartieron una hoja volante con el tema de Feustate 2 Beuys ¿no? el propio Joseph Beuys marchó en el desfile de carnaval con sombrero de fieltro y abrigo largo también de fieltro que una especie sobre todo largo de fieltro que que usó ¿no? marchando con estas personas que protestaban contra la compra de su obra por el museo de Basilea dice que iba rodeado ¿no? Beuys por los ciudadanos que protestaban y estaba radiante de satisfacción como siempre ¿no? Beuys en esta idea de ser un un artista que está generando siempre una protesta desde adentro del propio núcleo de su obra ¿no? y que eso va incluso en detrimento de la propia institución pero por lo general sin que esa sea la intención de Beuys ¿no? como pasó por ejemplo en el caso ¿no? que creo que es el más claro para tomar como referencia cuando como profesor de la Academia de Bellas Artes de Düsseldorf bueno Beuys genera constantemente distintos tipos de disturbios de manifestaciones y demás ¿no? incluso de subversiones que buscan modificar para bien lo que él entendía ¿no? eran por ejemplo los programas de estudio de formación en artes de la Academia de Bellas Artes de Düsseldorf o sea su intención nunca es mala digamos ¿no? no es una intención de ser un hombre bomba simplemente para llamar la atención o para generar una destrucción de la institución ¿no? no es no es una intención autodestructiva digamos sino que es una intención autocrítica que revela ¿no? en su accionar las partes flojas de la negociación entre artistas instituciones estados etcétera y y el futuro ¿no? en torno a la obra al discurso a la función social ¿no? a Bois lo que le interesa es el futuro o sea le interesa que cada cosa que él está haciendo sirva para que en términos de su doctrina se generen mejores formadores en arte que vayan a formar mejor a los ciudadanos y que esos ciudadanos ¿no? descubran que tienen una capacidad creativa en esto que bueno se denomina genéricamente ¿no? como idea de Bois de que todo ser humano es un artista que todos descubran ¿no? que tienen una capacidad creativa para poder en ese descubrimiento entre todes hacer mejor el mundo ¿no? llevar una mejor posibilidad de existencia de la humanidad ¿no? esa es la intención de Bois o sea no es una intención de autodestruir desde adentro ¿no? la institución arte o las instituciones como en este caso un museo o un estado que adquieren su obra ¿no? y que él cuando manifiestan los ciudadanos ¿no? en contra de esa adquisición por muchísimo dinero digamos que bueno de alguna manera no lo dice con estas palabras pero deja entrever ¿no? que se sienten estafados digamos por esta compra las razones son muy complejas ¿no? aquí ya vamos a ver un poco más pero son muy complejas siempre es muy complejo porque en general lo que sucede es que las personas no entienden por qué un carrito de juguete un par de barras de hierro perdón de cobre industrial que se compran en cualquier sitio digamos de venta de estas barras en cualquier ciudad o cualquier tipo de bastón ¿no? también industrial o el fieltro que también era industrial que se conseguía y que se compraba en distintos lugares ¿por qué todas estas cosas ¿no? que son comunes que además no demuestran gran maestría en términos del artesanal ni del genio ¿no? a la hora de ver lo que son esas obras montadas por ejemplo en el Museo de Basilea ¿por qué el Estado apuesta a comprar todo esto? se sienten estafados sienten que es un fraude se sienten engañados digamos ¿no? el Estado invierte muchísimo dinero en esto en esto que son cosas comunes que cualquier habitante tiene a mano en cualquier comercio de su ciudad digamos ¿no? y que es capaz de hacerlo cualquier hijo de vecino en términos de lo que termina siendo el montaje que compra ¿no? esta instalación estos environments que compran los museos los Estados es eso lo que sucede en general con las protestas que se dan casi siempre cuando el Estado compra la obra de Bois cuando compra sus pizarras bueno siempre se han dado en lo general ¿no? en lo general sobre todo en los Estados europeos y bueno en algunos casos también se dio posteriormente ¿no? en Estados norteamericanos en Estados no centrales de la cultura y del arte como lo son en términos ¿no? del arte internacional como lo son Nueva York o pueden ser Los Ángeles etcétera en otros lugares ¿no? hubo protestas por la la compra de museos digamos museos secundarios de norteamericanos que compran ¿no? obra de Bois en precios astronómicos digamos bueno la gente se siente estafada digamos podemos decirlo que se siente engañada en torno a lo que ven como arte y que ven que no vale para tanto ¿no? que no vale esos precios o que entienden que en comparación con otras cosas no puede tener ese precio y bueno no terminar de comprender por qué el Estado hace esa inversión ¿no? por qué compran eso y por lo general se entiende además como un gasto ¿no? no como una inversión en ese sentido bueno es que se da esto y que Bois quiere justamente que que se hable de esto porque era en su idea de democracia en su idea de socialismo en su idea de trabajo ¿no? ya lo vamos a ver en detalles en próximos libros que vamos a leer específicamente en una entrevista que le hacen a Bois publicada como libro en una entrevista que le hacen en la bomba de miel en el lugar de trabajo ¿no? en la documenta de Kassel donde bueno él va a comentar ¿no? en la documenta 6 va a comentar con profundidad ¿no? va a hablar en profundidad de todos estos temas ¿no? y va a hablar en profundidad del derecho de los seres humanos a que sus instituciones posean arte pero también del derecho de los seres humanos a protestar si no comprenden esto y a que se les explique lo que él quiere en estas participaciones cuando él participa de estas manifestaciones es que les expliquen que les expliquen por qué han comprado esa obra ¿no? que se dé una explicación porque él entiende que esa explicación es pedagogía ¿no? y de hecho se lo ve en algunos materiales fílmicos que existen incluso en algunos documentales se lo ve a Bois entre personas que están protestando en contra de él ¿no? marchando podríamos decir que en contra de sí mismo en realidad no es en contra de sí mismo es en contra del Estado que compra su obra ¿no? o en contra de algún museo que compra su obra y en el medio de la protesta lo que Bois va haciendo es que además ¿no? va así ataviado con los mismos elementos con los que estas personas están protestando digamos ¿no? o sea es es un juego entre la provocación y estar del lado de sus contrincantes digamos ¿no? es un juego muy complejo el que Bois hace y que le sirve por ejemplo para en la gran mayoría de estas manifestaciones en algún momento ¿no? en algún momento de la manifestación tomarse un tiempo ¿no? a veces un buen tiempo en algunas manifestaciones posteriormente a la manifestación se tomó varias horas para contarle a los manifestantes de qué va la obra ¿no? o sea para educar de alguna manera o sea para generar un acto no sería educar la palabra porque ese término no está dentro de la idea boisiana sino que está más relativo a lo pedagógico ¿no? que es esta noción más relativa a Steiner digamos es formar moldear ¿no? el sentido común respecto por ejemplo al arte y a su posibilidad renovadora en torno a generar una conciencia de creatividad en los seres humanos que pueda modificar para bien el mundo entonces lo que Bois explicaba era de qué iba su obra ¿no? de qué iban estas obras controversiales les explicaba a estas personas que protestaban contra la compra de sus obras y además les explicaba que justamente que eso que ellos decían que que el Estado había gastado mucho dinero en comprar una obra que estaba hecha con piezas industriales que se conseguían en comercios digamos de cualquier ciudad ¿no? de manera común en lo que les decía era que bueno eso indicaba que cualquiera de ellos podía hacer arte podía con los elementos que usaban todos los días generar sentido de arte a las cosas que todos los días estaban haciendo ¿no? y que así como él se autorreparaba constantemente y generaba con eso ¿no? una reparación en las instituciones una reparación en distintos ámbitos culturales y sociales incluso político-económicos bueno también las personas podían generar esa reparación dentro de sus propias vidas ¿no? en este discurso poético ¿no? que también resultaba profético y muchas veces ¿no? criticado por tal porque además Boyce profetizaba ¿no? cierta cosa que en realidad era su doctrina en estos discursos por lo general lo que se obtenía lo que Boyce obtenía era el aplauso ¿no? y la comprensión realmente o sea Boyce terminaba en modo Boyce que ya lo hemos visto en capítulos anteriores era una persona absolutamente magnética ¿no? un artista absolutamente magnético que hipnotizaba a su público y que de alguna manera ¿no? después de hipnotizarlos los generaba con todo esto ¿no? un estado muy particular en el que él se transformaba casi en un chamán ¿no? este estado de transformación energética bueno Boyce lo manejaba a la perfección y las personas que estaban en esas ocasiones por los testimonios históricos que han quedado y por ejemplo tanto de las personas como periodísticos y demás bueno realmente quedaban convencidos quedaban incluso comprometidos y terminaba esto en un aplauso ¿no? lo que Boyce pretendía con esto era que las instituciones reaccionaran del mismo modo ¿no? que las instituciones abrieran la discusión cosa que muchas instituciones hicieron a partir ¿no? de estas acciones de Boyce en las protestas abrían la institución a la discusión con el público en general digamos ¿no? discusiones en las que por lo general estaba Boyce ¿no? o sea las instituciones no se animaban tal vez a hacer las discusiones por sí solas si no estaba Boyce porque bueno era Boyce el que sabía manejar a la multitud que estaba enojada ¿no? por la compra sabía Boyce era él el que hipnotizaba y generaba esa reconfiguración energética chamánica digamos pero luego de la muerte de Boyce estas situaciones se han seguido repitiendo ¿no? y los expertos en la obra de Boyce han sido los que han seguido esta línea ¿no? de pensamiento y acción en torno a la pedagogía ¿no? en torno a poder dar razones de por qué la obra de Boyce es importante y por qué es importante que las personas entiendan de qué va y que aquello de que el arte no es necesario de ser entendido ¿no? en la obra de Boyce sí es necesario ser entendido porque a partir de ese entendimiento es desde donde se obtienen las herramientas para que en lo común en lo general en cada una de las personas en cada ser humano se pueda desarrollar ese ese factor artista ¿no? que va a generar un cambio del mundo a partir de más creatividad en cada cosa que día a día estas personas hagan ¿no? bien volvemos entonces al texto esto que compra el Museo de Basilea luego ¿no? a los años digamos esto lo compra en el año aproximadamente 76 77 acá dicen el 77 digamos lo exponen en el 76 más o menos 76 77 lo adquieren en el 77 en el año 78 se hacen estas se hace esta manifestación con estos 100 ejemplares de de los trajes ¿no? de Boyce que habían sido que habían sido publicados dicen ¿no? que habían sido hechos en Berlín en el año 1970 ¿no? estos trajes de fieltro a partir de la idea de plástica térmica se hace esta 60 ciudadanos se ponen 60 de estos trajes digamos este por supuesto se sobreentiende ¿no? que guiados por Boyce ¿no? es algo que está acordado con Boyce protestan contra esto ¿no? o sea esto se termina transformando en una organización de protesta que lidera Boyce Boyce va con ellos y bueno se siente dice ¿no? lo último que leíamos es que Boyce se siente muy bien con esto caminando ¿no? él con su sombrero de fieltro su abrigo largo también de fieltro dice fue rodeado ¿no? iba fue transitó esa manifestación rodeado por los ciudadanos que protestaban y Boyce estaba radiante de satisfacción continúa diciendo el texto después delante de la sala de arte ¿no? delante de donde estaba digamos la sala el espacio de arte que compró digamos esta obra donde quedaba esta toda esta instalación Boyce colocó algunos restos de la acción de protesta y también colocó unas barras de fieltro unas barras perdón y fieltro formando en este caso ahí ¿no? afuera para la gente para estas personas que protestaban ¿no? de manera digamos incluso podríamos poner ese antipaticísimo en el caso de Boyce Motte ¿no? o cierto acento ¿no? en que armó una instalación gratuita popular ¿no? para todas estas personas que manifestaban se las armó ahí ¿no? para que bueno pudieran tanto tenerla ¿no? ahí afuera y ver qué hacían ¿no? que esa también era muchas veces la protesta ¿no? del propio Boyce para hacia adentro de la protesta o sea bueno ustedes protestan pero ahora que tienen acá ¿qué van a hacer con esto? ¿no? y les armó una especie de no una especie les armó una instalación en la puerta del lugar que había comprado su instalación continúa siempre instalación dicha ¿vale? ¿no? entre comillas ¿no? continúa diciendo el autor de este texto un tumulto público de enormes proporciones fue el que provocó el environment bueno que se llama voy a leerlo como está escrito Seige Deine Gunde que esto significa algo así como muestras tus llagas que Beuys levantó en los días 22 y 23 de enero de 1980 en la galería municipal de Levenshaus en Munich o sea que expuso ahí ¿no? la galería Schellmann y Kluser a principios del 76 había exhibido esta obra ¿no? esta obra que se llama muestras tus llagas en el foro de arte del paso subterráneo de peatones de Maximilianstrase Alstattring de otra en el cual está escrito sin resonancia digna de mención o sea no había sucedido realmente nada nada importante digamos ¿no? con esta exposición solo continuó diciendo el autor solo cuando la galería municipal adquirió en 1979 este environment y fue conocido el precio pagado por ello 270.000 marcos se desató el infierno a pesar del hecho de que la mitad de esa suma procedía del presupuesto anual para compras del Lembanks House y de digamos de la Lembanks House que era una institución patrocinante digamos y la otra mitad fue aportada por donantes particulares los medios de comunicación tuvieron con ello tema con que ocuparse durante semanas llovieron las protestas de los ciudadanos ante esta compra la sentencia era de degeneración y eso flotaba en el aire de un modo muy perverso en torno a bueno por supuesto a la noción de arte degenerado que se había manejado en la segunda guerra mundial esto estamos hablando de 1979 o sea muchos años después sabiendo ya entendiéndose claramente cuál era qué peso tenía y qué tipo de consideración realmente implicaba nombrar algo en el arte como degenerado retomo entonces llovieron las protestas de los ciudadanos la sentencia de degeneración flotaba en el aire los políticos lucharon por destacarse aprovecharon para aparecer para figurar en todo este en este disturbio que se armó en las columnas de las cartas de lectores de los diarios o sea de los periódicos en realidad se desarrollaron verdaderos dramas de ida y vuelta afortunadamente continúa diciendo el texto hubo también algunas voces sensatas actitudes que fueron positivas Boyce en ese sentido no estaba solo además se encontraba en un estado de ánimo deslumbrante Boyce era en ese momento alguien que estaba bien que argumentaba en numerosos coloquios y en actos de protesta y lo hacía con mucha seguridad en sí mismo y con mucho ingenio solía salir airoso de todas las entrevistas y cada vez se las arreglaba mejor para moverse ante la reflexión de la mayoría de sus oyentes y liberarles de sus prejuicios aquí esta cosa chamánica también de la liberación también en este acalorado periodo de Munich cuando se da este escándalo se hizo cada vez más evidente que contra Boyce no había crecido la mala hierba no era deudor de respuesta alguna y casi siempre tuvo de su parte a lo que de él mismo se reía es decir esto ¿no? Boyce sabía comprarse sus enemigos en potencia ¿no? sus potenciales enemigos para decirlo mejor sabía comprar sabía comprarlos explicándoles cuáles eran las cuestiones que su obra trataba cuáles eran sus intenciones y cómo él venía trabajando ¿no? o sea era alguien que en ese sentido tenía ya para el año 79 mucho trabajo hecho ¿no? mucha trayectoria y en esa dirección bueno Boyce apoyaba sobre eso para explicarles ¿no? a estas personas que no estaban de acuerdo con la compra de su obra en muchos casos ¿no? que incluso tildaban a su obra de degenerada Boyce terminaba convenciéndoles ¿no? o sea aquellos que incluso aquellos que se burlaban de él ¿no? porque bueno estaban quienes seriamente argumentaban ¿no? en contra de Boyce y aquellos que se puede decir en general ¿no? eran como los nuevos académicos ¿no? unos académicos de la nueva Alemania de los finales de los finales del año 70 de los 70 ¿no? en este caso año 79 nuevos académicos formados en torno por ejemplo a cierto tipo de postestructuralismo que veía en Boyce a un charlatán a esta idea ¿no? de 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 una especie de pastor o de chamán o pseudo político partidario ¿no? pseudo parlamentario que incluso decía no estaba mal formado que no que definitivamente siempre había hecho lo que quería y tuvo la gran suerte de estar en el momento justo y en el lugar justo en en una Alemania que siempre le dio lugar sin sin razones digamos ¿no? más que la de bueno tener a un a un llamativo escandaloso muy este excéntrico que le sirvió para poder instalarse dentro de las primeras potencias mundiales ¿no? y sobre todo del mundo del arte con una con una visibilidad extraordinaria digamos ¿no? pero que en sí Boyce no era ni importante ni su obra era trascendente ni mucho menos digamos ¿no? era considerado un charlatán se le reían se le reían se reían de todo lo que él decía ¿no? hasta ese momento habíamos visto en capítulos anteriores este tipo de personajes ¿no? este tipo de de sociedades incluso podría hablarse de de elites ¿no? este tipo de elites no se atrevían a reírse de Boyce y se reían de sus seguidores ¿no? pero cuando tocaba reírse de Boyce no se atrevían para esta época ya sí ¿no? para esta época ya sí por ejemplo en el año de la documenta 5 ¿no? o sea cuando fue el escándalo de del despido de Boyce como profesor de la academia de Düsseldorf se reían de los seguidores lo vimos en ese capítulo ¿no? que aquí el biógrafo nos cuenta nos contó que estos seguidores boicianos ¿no? esta especie de legión boiciana de seguidores bueno eran el centro de las burlas de la gran mayoría digamos ¿no? de aquellos que tenían alguna incidencia dentro del mundo del arte en ese caso regional todavía ¿no? y de alguna manera no eran muy conocidos a nivel internacional así que no había mucha repercusión desde el lado internacional pero desde los regionales esos seguidores eran bastante burlados ¿no? se les burlaban para decir lo mejor perdón para decir lo mejor se les burlaban por las cosas que decían por cómo eran este tan fanáticos seguidores de cosas que Boyce decía y que bueno les parecían también bastante absurdas y ridículas incluso pero bueno cuando había que enfrentar a Boyce nadie se animaba a reírse o decirle algo directamente a él ¿no? para 1979 esto ya sí sucedía ¿no? esto sí sucedía porque básicamente la crítica no la crítica de arte había adquirido una fuerza institucional muy enorme y eso había empoderado transversalmente por ejemplo a los académicos ¿no? que de alguna manera creían tener el mismo poder tal vez incluso sucede hasta hoy que la crítica ¿no? cuando evidentemente no es así en este caso bueno estos académicos se reían de Boyce ¿no? se reían en sus clases se reían de él ante sus alumnos ¿no? se reían de él ante los seguidores y daban clases riéndose de él ¿no? eso incluso sucede hasta hoy también ¿no? valga valga decirlo hasta hoy en muchas universidades hay profesores ¿no? formados de una manera postestructuralista muy radical diría yo ¿no? muy extremista incluso muy fundamentalista que que no aceptan ¿no? estos estos poderes chamánicos o curativos o poderes de transformación energética del pastor Joseph Beuys digamos ¿no? no lo aceptan así creen que todo eso no está dentro de los parámetros de lo que se debe entender como arte o se debe hablar como arte o se debe referir como arte y bueno esto es objeto literalmente de burla de lo que podríamos incluso hoy decir bullying ¿no? no sería específicamente porque no es sobre Beuys es sobre una doctrina sobre una filosofía sobre una manera de hacer sobre una manera de obrar etc. ¿no? y sobre una figura histórica y un movimiento histórico que es todo lo que sigue siendo Joseph Beuys ¿no? no obstante cuando pasaba esto ¿no? hablamos de los años en este caso del año 79 nos dice aquí ¿no? el autor que Beuys también podía ¿no? cuando lograba enfrentarse no era fácil porque por lo general estas personas no querían encontrarse con Beuys les parece incluso que Beuys no era tan importante como para encontrarse con ellos ¿no? siendo ¿no? estoy hablando por supuesto de académicos que habían llegado a trascender en el mundo internacional del arte a través de alguna que otra situación ¿no? no eran realmente personas importantes en el mundo internacional del arte como si lo era extremadamente importante Joseph Beuys ¿no? o sea si ponemos en equilibrio eso ¿no? bueno Beuys tenía mucha más importancia en el mundo internacional del arte no obstante estas personas bueno actuaban con mucha soberbia desde sus importancias locales desde sus importancias regionales y bueno generaban estas situaciones de reírse de Beuys ¿no? y de no querer encontrarse con Beuys porque sabían que Beuys era realmente era un abismo ¿no? o sea era un canto de sirena era escucharlo a Beuys era no saber en qué uno iba a terminar ¿no? y bueno muchas veces cuando lograban escucharlo porque digamos no les quedaba otra no había más opción que escucharlo que enfrentarlo porque se les aparecía por ejemplo en las clases ¿no? cuando Beuys se enteraba que en una cátedra lo ha hecho incluso en otros países no necesariamente en Alemania ¿no? se enteraba que en alguna cátedra en alguna universidad donde se enseñaba arte o donde se enseñaba alguna otra disciplina como por ejemplo teatro bueno depende incluso música algunos profesores se reían de él ¿no? bromeaban se burlaban y formaban de alguna manera a los estudiantes ¿no? a partir de esa idea de que Beuys era un charlatán etcétera Beuys se les solía aparecer ¿no? de sorpresa y bueno no les quedaba otra que enfrentar la situación y terminaban siempre aplaudiéndolo ¿no? o sea Beuys tenía esa posibilidad de bueno de generar y de demostrarles que lo que él hacía no era una charlatanería sino que en carne propia en espíritu propio iban a sentir cómo era estar en presencia de él y ante su discurso y su doctrina ¿no? hay algunos casos paradigmáticos o sea los vamos a ver también en futuras lecturas en próximas lecturas de algunos de estos académicos que terminan siendo que eran hacérrimos bueno podría decirse que se burlaban de una manera muy profunda ¿no? de Beuys y que de alguna forma no acordaban de ninguna manera ¿no? con la con la doctrina de Beuys que bueno terminan siendo no solamente muy amigos de Beuys sino fanáticos seguidores y bueno terminan educando ¿no? a través de esta idea ¿no? de Beuys en torno a la a la pedagogía entonces este bueno Beuys logra eso ¿no? transformar todo eso bueno vamos a continuar leyendo en este caso a ver ¿dónde quedé? perdón continúa diciendo entonces el texto dice la pieza muestra tus llagas es una pieza de muerte simbolización del memento mori es repulsiva y atractiva al mismo tiempo Beuys reunió cinco objetos dobles en esta pieza uno en este caso fue dos utensilios de mangos de madera con cabezas de hierro forjado y los sellos de la cruz parda y la corriente principal que se apoyan con las cabezas juntas en la pared en una tabla de madera de dos partes pintada de largo esa es una primera parte de esto de esta obra muestra tus llagas se compone de esta primera parte la segunda parte son dos pizarras de escuela dos pizarras escolares en las que figura con tiza escritura infantil escrita la frase muestra tu llaga luego hay una tercera parte que bueno esta es la parte que se modifica por lo general que son dos camas que dice el autor aquí este grupo quizás es el más efectista y que consiste en dos féretros procedentes de la patología dos cajas llamadas lámparas de hoja lata revertida de zinc con un vidrio embadurnado por detrás con grasa además de dos cajas de zinc llenas de grasa y cada una de estas provista de un termómetro para medir la fiebre y una probeta las dos probetas en este caso en total digamos las que participan contienen cada una el esqueleto del cráneo de un torbo bueno esta es la parte que se modifica la una y la dos son por lo general en esta obra muestra tus llagas es la que digamos siempre se expuso y estas partes siempre estaban más o menos iguales porque son objetos digamos y son simples de montar en cambio la segunda parte la tercera parte estas dos camas y este grupo efectista de los dos féretros procedentes de la patología dos cajas llamadas lámparas más bueno todo esto de los vidrios embadurnados con grasa etcétera todo esto si bien estaban los elementos casi todos en la gran mayoría de los montajes y remontajes si me permiten la palabra las vueltas a montar de esta obra muestra tus sagas todo esto variaba en el orden en como se montaba y también algunas veces faltaban algunas piezas siempre estuvieron todas continúa diciendo el autor de esta biografía a este grupo de las camas pertenecen finalmente también dos botes de vidrio para conservas tapados con fieltros de grasa a esto también se le agrega eso y algo que bueno estuvo algunas veces también otras piezas como secundarias digamos que son dos símbolos del campo que son orcas de hierro y mango de madera alrededor de cada una de ellas tienen un pañuelo de cuello de varios colores son como dos orcas digamos que están atadas con esto y estos están colocados arriba de unas pizarras en las que con los dientes de las orcas se trazaron semicírculos tipo os a esto además también se lo complementa con dos periódicos de historietas que se trata de la hoja italiana izquierdista La Lota Continua con Joseph Boy como destinatario son unas especies de historietas que le llegaban a Boy por correo y estos periódicos están montados en cajas de madera pintadas de blanco cubiertas con un vidrio como una especie de caja de exposición de estos caja marco digamos de estos de esta publicación enviada a Boy esto bueno todo digamos el uno y el dos siempre es fijo el tres es muy móvil y todo lo demás es muy complementario ¿no? Continúa diciendo el texto en un intento de interpretación Armin Sueite el director de la galería municipal aludió a la relación dice Sueite con la evocación de la muerte diciendo que el llamamiento muestra tus llagas apunta hacia un lado sensible del ser humano represión parece ser aquí la palabra apropiada a la pregunta de por qué esto es así se dieron las más diversas respuestas sobre todo se desarrolló la idea de que los sentimientos y sensaciones sean positivos o negativos no representan algo dado directamente por la naturaleza particularmente la formación de los sentimientos de vergüenza y pudor y con esto es indudable que tenemos que habernoslas podría ser en realidad ambas cosas algo natural e histórico al mismo tiempo el llamamiento de muestra tus llagas hace evidente de forma indirecta dentro de todo el environment con las diversas referencias al individuo y a la sociedad que existen prohibiciones y restricciones formadas socialmente lo mismo que su sustrato psíquico miedos específicos sentimientos de desgana y escrupulosidad leo de uno esto que existen prohibiciones y restricciones formadas socialmente lo mismo que su sustrato psíquico miedos específicos sentimientos de desgana y escrupulosidad de ahí se explica continúa diciendo el texto en parte dice sueite porque en este trabajo de voy se reacciona con tanta vehemencia y rechazo dice seite los féretros elevan a la conciencia lo que tiene que ser tabú el encuentro con la muerte incluso en esta forma objetiva indirecta viene al reconocimiento de la propia impotencia frente a lo terrible pero también frente a la incapacidad de una reacción adecuada hasta ahí la cita de sueite continúa el autor de esta biografía sueite cita a Boyce el cual a la pregunta de qué es lo que realmente quiere decir con este environment respondió que le interesaba primordialmente y dice Boyce hacer visible la zona de la muerte hacia la cual la sociedad actual se mueve con velocidad vertiginosa continúa el autor de esta biografía la muerte como hecho mítico como ritual mágico la llaga que puede ser causa de la muerte todo esto son ideas que en el pensamiento de Boyce desempeñaron desde siempre un gran papel además mucho antes tuvo la muerte ante sus ojos Boyce ¿no? Boyce tuvo mucho antes de esto del año 79 mucho antes tuvo la muerte ante sus ojos durante la guerra continúa diciendo el texto cuando fue herido gravemente varias veces Boyce sabía lo que significaban las heridas sabía lo que significaban las llagas en este aspecto muestra tus llagas ¿no? esta obra es también una porción de su biografía una porción de esa experiencia de su dolor pero Boyce jamás se quejó esto ya lo hemos visto anteriormente en otros capítulos ¿no? en reflexiones más profundas si no continúa diciendo el autor de esta biografía al contrario vio en el arte la única terapia prometedora de éxito para curar a la larga las heridas individuales y sociales por ejemplo producidas por la guerra al fin y al cabo al poner el dedo sobre una llaga significa en sentido figurado hacer claro un problema y poder llegar al fondo de un asunto la obra de Boyce muestra tus llagas toca el fondo de la existencia humana la cuestión acerca de la vida y la muerte el yo que ello provoca es algo buscado por Boyce nuevamente algo que se nos muestra como un como la autoría ¿no? de un riguroso moralista una porción de biografía continúa diciendo el texto experiencias de la infancia es la Strattens van Haltestelle que esto significa parada de tranvía algo así ¿no? en la traducción esta es otra obra que Boyce realizó en 1976 en este caso en la Bienal de Venecia en el pabezón alemán como monumento impresionante la historia es conocida dos puntos esto ya lo ha hablado el autor en los primeros capítulos ¿no? dice en clip donde Boyce había crecido Johan Moritz o Moritz conde de Nassau gobernador del gran príncipe lector había mandado erigir monumentos en los cruces de las Alamedas en el cruce de la Alameda de Nassau con la carretera Boucherland estaba el monumento que se llamaba el hombre de hierro esto era en el año 1653 ahí es cuando se erigió esto ¿no? el escolar o sea el niño de escuela Joseph Beuys estaba fascinado por este monumento que consistía en un cañón de hierro colado que estaba coronado con la estatuilla de un cupido armado y rodeado por cuatro morteros podía acordarse muy bien Boyce de esto ¿no? porque en ese lugar donde se encontraba el hombre de hierro estaba la parada del tranvía que él tomaba cada día para ir a la escuela primaria escuela elemental dice aquí ¿no? ahora bien continúa diciendo el texto en 1976 puede Boyce transformar el recuerdo del monumento de Clip de aquel monumento ¿no? frente a la parada de tranvía que el tranvía que él tomaba para ir a la escuela primaria puede entonces en 1976 Boyce transformar el recuerdo de ese monumento de Clip y esto fue una labor sencilla y al mismo tiempo muy complicado dice el texto y continúa diciendo el tubo del cañón en posición vertical los cuatro morteros agrupados a su alrededor fueron fundidos en clef directamente del monumento pero cambiados en la proporción como también en la cualidad de la superficie el lugar del cupido armado lo ha ocupado ahora el busto de un hombre un hombre que tiene abierta la boca el rostro está contraído por el dolor y sus ojos están profundamente hundidos como sabe Franz Josef van der Grinten se trata de la obra de una antigua alumna de Boyce ella modeló esta cabeza en la clase y Boyce la modificó posteriormente y la mandó a fundir en hierro a realizar en hierro en Venecia esta obra esta participación de Boyce dice alcanzó honores de monumento continúa diciendo el texto el trozo de rail que se necesitó para la instalación nos va a contar otra instalación en este caso 8 metros de longitud lo proporcionó el tral vía de Düsseldorf no perdón está hablando sí hablando de la misma instalación de este monumento que se erigió representativo de aquel de Kler ahora en la Bienal de Venecia entonces el trozo de rail de vía que se necesitó en esta instalación en Venecia 8 metros de longitud lo proporcionó el tranvía de Düsseldorf o sea fue de la misma vía que donde andaba donde funcionaba el tranvía que tomaba Boyce cuando niño se ajustó este riel al piso en la sala del pabellón alemán en la Bienal de Venecia horizontalmente con respecto al monumento y se tenía la impresión de que aquel rail salía de la tierra y volvía a entrar en ella esta curvatura pensada al final describiría un círculo que penetraría profundamente en una laguna en la laguna de Venecia con dos otras intervenciones Boyce estableció relaciones geológicas así por ejemplo con una máquina perforadora especial hace practicar un agujero de 21 metros de profundidad a determinada distancia del monumento a los 9 metros de perforación ya se ha visto visible el agua del aláguno o sea el agua de Venecia la intérprete americana de Boyce en este caso C. se hace como inicial de nombre Tistal apecido C. Tistal escribe en el catálogo de la Bienal de Venecia donde participa Boyce con esta obra escribe que ese agujero perforado establece topográficamente una vinculación entre la geología que rodea Clep y la ciudad natal que es la ciudad natal de Boyce marcada por la relación de tierra arriba agua abajo con en este caso las lagunas de Venecia vuelvo a leerlo para que quede más claro la intérprete americana de Boyce C. Tistal escribe en el catálogo de la Bienal que ese agujero perforado establece topográficamente una vinculación entre la geología que rodea Clep la ciudad natal de Boyce marcada por la relación de tierra arriba agua abajo y las lagunas de Venecia con la barra de hierro que entra horizontalmente en el agujero y luego corre verticalmente deben interpretarse las tres direcciones principales del movimiento que son profundidad anchura y altura el segundo aspecto geológico resulta de la tierra excavada para poder afianzar al hombre de hierro sobre ello comenta el comisario alemán de la Bienal que es Klaus Galwitz en su catálogo diario dice la tierra excavada para la erección del monumento se ha conservado ya se ha montonada junto al hierro fundido clavado en el suelo con hormigón es una parte de los restos del campanile de San Marco que se derrumbó en 1902 con los escombros se formaron en aquel entonces los giardini el pabellón alemán está encima de estos restos y los huesos y piedras que ahora aparecieron de nuevo a la superficie dan a las intenciones de Bois una inesperada dimensión el fundamento histórico sobre el cual erigió su monumento para el futuro Galwiz da también en su jornal una impresión de la intensidad con que Bois estuvo trabajando dice diariamente entre las 7 y las 8 de la mañana aparecía Bois en el pabellón los guardianes acababan de abrir en aquellos momentos la instalación de la parada de tranvía podía empezar durante días y días trabajó Bois en Venecia de la mañana hasta la noche a la dimensión mental de esta obra llamada parada de tranvía se asociaron en este periodo las experiencias obtenidas del negocio de la construcción hormigón de rápido fraguado es golpeado solitario con herramientas poco apropiadas del casero bóscolo en los fines de semana Bois experimentaba la resistencia de la piedra y el hierro de la tierra y del agua los elementos no excitaban solo sus sentidos sino también las fuerzas físicas de aquellos Spois la difícil fundamentación del momento de este monumento provocó en los primeros días una gran crisis sin embargo la interrupción y retraso del trabajo se revelaron pronto como un obstáculo productivo al entendimiento con los obreros italianos que fue mejorando día a día o sea fue muy difícil armar todo esto y Bois logra finalmente destrabar porque en un momento se trabó y no se podía continuar en este jornal que también está publicado como libro no lo tenemos en la biblioteca Febio de Camoz y aquí en esta colección de libros que hay en la bomba de miel no lo tenemos pero he tenido oportunidad de leer algunas partes de este jornal y realmente es impresionante el momento en que tienen que parecería se bloquea la posibilidad real de llevar adelante este proyecto de Bois que era realmente muy ambicioso y era realmente muy ambicioso en muchos sentidos porque esta excavación que él quería hacer esto que quería que bueno era mover en los jardines donde están es el espacio digamos donde se da la Bienal de Venecia que es una especie de parque donde están distribuidos dentro de ese parque tanto uno de los pabellones oficiales de la Bienal como los pabellones muchos pabellones de los países ¿no? en este caso por ejemplo de Alemania todo esto ha sido fue rellenado digamos con escombros que se sacaron de la torre ¿no? en la plaza de San Marco que fue finalmente destruida para volverse a construir ¿no? después de muchos incendios y muchas fallas que tuvo y bueno estaba con peligro derrumbe entonces a principios del siglo se decide ¿no? destruirla definitivamente y volverla a construir ¿no? que es la actual torre que existe en Venecia ¿no? es una reconstrucción de la antigua torre de la plaza de San Marco estos escombros fueron los que sirvieron para rellenar ciertas partes ¿no? de la laguna en la que se erigen este bosque ¿no? este parque es un parque en realidad perdón este parque donde están distribuidos ahí adentro los los distintos pabellones de los países ¿no? que participan oficialmente de la Bienal de Venecia es interesante pensar que esto no era tan sencillo entonces ¿no? nada de todo esto que Boyce había planteado era sencillo era todo un gran asunto ¿no? que bueno desde la crítica vemos como se está se está resignificando constantemente de una manera positiva y se está apoyando ¿no? la intervención de Boyce porque realmente era una idea de que en torno ¿no? a lo que estaba planteando teóricamente resultaba muy interesante pero a la hora de llevarlo a cabo bueno no era tan sencillo por muchas razones en el jornal de este curador ¿no? bueno queda claro que hay un momento en que todo esto se trabe y que no se puede seguir se sobreentiende que incluso hay que dar marcha atrás hay que montar o de otra forma la exposición la obra de Boyce ¿no? o montar otra obra que Boyce montara otro proyecto digamos a lo que Boyce decide según lo que cuenta este autor ¿no? es lo que cuenta el curador decide enfrentar él el problema ¿no? o sea correrse un poco de la resolución institucional que se había trabado por cuestiones muy concretas pero también por burocracia decide Boyce correrse de todo eso y enfrentar específicamente los problemas él poniéndose él a hacer las cosas y poniéndose él a entenderse con todo lo que necesitaba de mano de obra local ¿no? que era mano de obra de personas de Venecia entonces Boyce que no hablaba italiano por ejemplo la gran mayoría no hablaba alemán y tampoco hablaba el inglés de estas personas que le iban a ayudar bueno Boyce logra finalmente llegar a un entendimiento ¿no? en esa cosa hipnótica que él tenía y logra a través de la fuerza común ¿no? que genera con estos estas personas que estaban ahí empleadas para llevar adelante estos trabajos de fuerza ¿no? de cavado de remoción de escombros etcétera ¿no? con estas personas logra Boyce generar una organización ¿no? que logra que finalmente llevan adelante el proyecto ¿no? Boyce además después es muy claro sobre un agradecimiento que hace a estas personas ¿no? les agradece como sus pares y como como justamente personas que habían sido moldeadas bajo su doctrina y que habían aportado ¿no? desde su lugar creativo funciones perdón este soluciones funcionales a lo que bueno estaba siendo problemas que habían trabado en la continuidad de la obra ¿no? la continuidad de estas obras para poder montar este monumento de Boyce en Venecia es súper interesante esto porque bueno Boyce aquí vemos cómo sigue manejándose ¿no? en torno a esta cuestión socialista popular que él marca desde la idea de organización ¿no? de organización creativa para mejorar las posibilidades en torno a su pedagogía y en torno a que bueno quienes vieran esto pudieran moldearse para como personas como seres humanos creativos modificar para bien el mundo ¿no? continúa diciendo entonces el autor a los trabajadores que le habían ayudado tan eficazmente en la construcción de la parada del tranvía en este pabezón alemán de la Bienal de Venecia les distribuyó pan y vino el día de la inauguración de la Bienal aquí está esto ¿no? este homenaje un año más tarde en la documenta 6 de Kassel hubo durante 100 días miel para los visitantes bueno acá ya pasa otro tema pero me gustaría acentuar esto ¿no? o sea esto de la organización ¿no? que no solamente destraba problemas técnicos en torno a los cavados del suelo ¿no? a los llenados con el hormigón y a todo lo que se había trabado en términos técnicos sino que esta organización con los obreros ¿no? que estaban en el pabezón alemán de la Bienal de Venecia contratados para hacer estos trabajos Bois logra que con esta organización se destraben también los asuntos burocráticos ¿no? es interesante porque también en el jornal este curador ¿no? cuenta un poco de cómo estos estos asuntos burocráticos se terminan destrabando a partir de que uno de los uno de los problemas por ejemplo se destraba porque uno de los de estos obreros conocía a alguien que conocía a alguien que conocía a alguien que trabajaba no recuerdo bien si en el ayuntamiento o en las oficinas digamos de dirección municipal que tenía que destrabar algo ¿no? en relación por ejemplo al uso de cierta cosa del patrimonio etcétera y que no que que estaba bueno estaba de alguna manera en un proceso burocrático lento y que a través de este de este obrero y de sus de sus conexiones personales llegan a destrabarlo mucho más fácilmente y más rápido ¿no? entonces bueno lo que lo que queda claro es que estos obreros no como organización liderada por Bois no solamente logran ¿no? entre todos junto con Bois ¿no? a la par no solamente logran llevar adelante la construcción de todo esto para que se abra este monumento a la exposición sino que además logran destrabar los asuntos burocráticos por supuesto ¿no? que cuando Bois genera esta acción el día de la inauguración ¿no? de esta obra parada de tranvía en el pabellón alemán de la Bienal de Venecia y tiene como invitados especiales ¿no? a los obreros que habían trabajado con él y en algún momento ¿no? hace esta acción en algún momento de la tarde noche de la inauguración hace esta acción ¿no? en donde les reparte pan y vino ¿no? esto por supuesto hay que tomarlo también en torno al significado ¿no? de lo que en primer lugar ¿no? de la doctrina cristiana pero a su vez también ¿no? de lo que implica en el socialismo ¿no? el pan y el vino digamos bien entonces continúa diciendo va a hablar de un año más tarde dice ¿no? va a hablar de un año más tarde en la documenta 6 en Cáser hubo durante 100 días ¿no? que es lo que dura la documenta hubo durante 100 días miel para los visitantes recordemos que esta es ¿no? la documenta que sigue aquella primera documenta escandalosa Boyce había estado en la documenta 4 pero la primera documenta escandalosa realmente fue la 5 ¿no? escandalosa en muchos sentidos creo que más después de la documenta que durante ¿no? durante la documenta fue más más relativa a un espectáculo ¿no? fue espectacular la participación de Boyce en este documenta 6 entonces nos dice el autor que en relación a esto de la distribución del pan y el vino se distribuyó miel y que esto se hizo durante los 100 días en que dura la documenta dice Boyce había instalado en la escalera del museo Friedericianum que es la sede digamos la sede central de la documenta había instalado su bomba de miel en el lugar de trabajo así se llamaba la obra ¿no? con la que participó Boyce en esta documenta número 6 en este caso en esta documenta participa entonces con esta obra que se llama bomba de miel en el lugar de trabajo uno de los electromotores continúa diciendo el texto había dos ¿no? había dos electromotores que impulsaban una bomba que sin interrupción movía varios hectolitros de miel de abejas a través de un gigantesco sistema de tubos de plexiglas que iba desde el sótano hasta el desván el segundo motor hacía girar un eje de cigüeñal que estaba recubierto de capas de grasa en su camino a través del Friedericianum ¿no? la sede de la documenta sede principal el tubo de miel llegaba también hasta aquel aposento lateral que Bois había escogido como escenario para su universidad internacional libre y en el que su oficina de información de la organización para la democracia directa mediante plesbiscito había de hablar predicar discutir y enseñar su doctrina durante 100 días ¿no? bueno esto es un poco lo que describe cómo era ¿no? esta bomba de miel en el lugar de trabajo dentro de la documenta 6 en Casse continúa diciendo el autor de esta biografía Bois dijo entonces que la bomba de miel era un lugar de trabajo como cualquier otro lugar de trabajo de un colectivo de la universidad internacional libre como sabemos a Bois le había interesado siempre la miel como elemento primigenio de configuración plástica hacía dice Bois ¿no? hacía ya mucho tiempo que había dejado correr el asunto sin realización lo dijo a esto con en una conversación con Volker Harla ahora podía poner en marcha su sistema circulatorio de miel ¿no? en esta ocasión pudo poner Bois ¿no? en la documenta 6 en marcha este proyecto de sistema circulatorio de miel en su coloquio con Harlan esta charla ¿no? con Volker Harlan dio unas explicaciones que sonaban como algo muy simple decía algo como la bomba de miel era la circulación de la sangre en el espacio de la Universidad Internacional Libre el espacio de la Universidad Internacional Libre era la cámara del corazón y el órgano de la cabeza era el gran tubo largo que se hallaba en la parte superior en el lesbán donde en un acodamiento quedaba detenida la miel y dice Bois de modo que tenía la impresión de que aquello debía ser como un cerebro como una cabeza donde arriba algo se estanca y asume la función de la cabeza arriba en el tejado de la documenta así desarrolló Bois continúa diciendo el autor de esta biografía su bomba de miel en el lugar de trabajo y la convirtió en un símbolo de fuerzas creativas que se manifiestan en el movimiento corazón en el pensamiento cabeza y en la voluntad máquina las dimensiones del arte boisiano son enormes bajo cualquier punto de vista la bomba de miel constituye un ejemplo de ello esta instalación entre comillas instalación es de grandes proporciones es una instalación que en este sentido va a ser significativa de toda una doctrina boisiana es importante todo esto que ha dicho el autor vamos a volver a leer esta última parte porque aquí cometí algún error en la lectura y me gustaría volver a leer para que quede claro esto que habla específicamente en el coloquio con Harlan que dice retomo y vuelvo a leer ya para terminar la lectura de hoy dice la bomba de miel era la circulación de la sangre el espacio de la universidad internacional libre era la cámara del corazón y el órgano de la cabeza era el gran tubo largo que se hallaba en la parte superior en el desván donde en un acodamiento quedaba detenida la miel y dice bois de modo que tenía la impresión de que aquello debía ser como un cerebro como una cabeza ese altillo donde arriba algo se estanca y asume la función de la cabeza arriba en el tejado de la documenta así desarrolló Bois su bomba de miel en el lugar de trabajo y la convirtió en un símbolo de fuerzas creativas que se manifiestan en el movimiento corazón en el pensamiento cabeza y en la voluntad máquina bien bueno vamos a dejar hasta aquí vamos a dejar hasta aquí para ya el próximo texto hacer cierre de este capítulo nos quedan apenas unas páginas hacer cierre de este capítulo cerrar también esto que refiere a las acciones y a las instalaciones hacer de alguna forma buscar algún tipo de tentativa como conclusión para enfrentarnos al próximo capítulo ya de los últimos capítulos con el que vamos a cerrar ya este primer libro los últimos capítulos de este libro de Stackelhaus esta biografía acerca de Joseph Bois que bueno el próximo capítulo lleva por título en Italia guión en América vamos a ver qué hizo Bois en Italia qué hizo Bois en América o sea estamos hablando específicamente de Estados Unidos fundamentalmente vamos a decir vamos a ver también qué hizo en la documenta perdón en la bienal de San Pablo vamos a ver como una entrelínea sobre eso pero específicamente más que nada en Norteamérica no en Estados Unidos nos falta entonces una lectura más de este capítulo el capítulo relativo dedicado a las instalaciones que bueno lo dejamos entonces hasta aquí y ya lo haremos en la próxima en la próxima lectura